...y la vez que estamos aquí, así que ahora tenemos el día para laburar y... ...y vamos a escuchar a que nos estamos jugando bien, pero bueno, ahora tenemos una semana, va con el respaldo de los dirigentes, de los jugadores, así que nos vamos a dar para adelante y vamos a seguir. ¿Cómo nos jugaron bien, no? Por momentos se desorganizaron uno de los peores partidos de la ciudad. Sí, yo creo que uno de los peores partidos, pero bueno, como os dije, hemos jugado bien y hemos jugado más. Así que bueno, ahora tenemos día a día para laburar y pensando ya en el partido de juego y hay que laburar a fondo estos días que tenemos, que es muy importante. ¿Falís de esto con trabajo únicamente? Con laburo y con actitud, con actitud yo recalco siempre, así que hay que seguir y bueno, vamos a dar para adelante, no vamos a dar para adelante. ¿Cambian los nombres por ahí? Tuviste que cambiar el sistema, pero seguís sin poder encontrar el funcionamiento que vos querés, más allá de los jugadores? Lo que pasa es que tengo mucho emocionado, bueno, gracias a Dios, estos días días capaz voy a recuperar. Javier estaba así lesionado, Hitler estaba lesionado, Maldonado lesionado, Machín lesionado, hay un montón de lesionados, bueno, que gracias a Dios, yo creo que en estos 10 días vamos a recuperar todo. ¿Crees que quieras revertir la situación de él? Sí, sí. A ver, tengo mucha fe más allá de lo que los números van a escuchar. Los números van mal, porque lo gané todavía, falté serían para el 3, pero bueno, me tengo fe en estos días, vamos a laburar para adelante. ¿Qué cambio del primer tiempo, del segundo tiempo, con los cambios que hiciste de entrada? Sí, con un poquito más de fútbol, pero también del primer edito en medio, así que hay que buscar el infinito de veces de tratar de jugar como yo en el equipo y tratar de tener siempre la prueba. ¿Constó tomar la decisión de continuar? Digo, por la larga charla de vestuario y la larga partida. Fue una charla donde los dirigentes me apoyaron, los jugadores también, así que vamos a dar para adelante, como lejos. Fue una lista, yo no, yo cuando juego mal, juego mal, eso no hay problema, uno es consciente de eso y bueno, ahí tiene toda idea, hay que revertir eso, no hay que jugar mal. ¿Qué mensaje de la experiencia? Fue porque la pediste vos cuando los dirigentes, o los dirigentes fueron a hablar con vos, te querían ir, o nunca se te pasó por la cabeza de usted. No, no, nunca se me pasó y ellos me dijeron el respaldo, eso es lo importante, ellos vinieron, me respaldaron, eso es lo más importante para mí, los jugadores juntos también. ¿Qué mensaje le da? Me planteé también, así que es lo importante. ¿Qué mensaje le da en este momento al Inchec? El mensaje que la verdad es que yo le da para adelante todo lo que puede y me dé, porque yo tengo ganas de querer, ustedes saben que es mi casa, así que uno va a tratar de hacer todas las cosas bien y revertir esta situación mala, porque es mala para mí, para los dirigentes, para los jugadores, para la gente, así que uno va a tratar de revertir esto. ¿Ya tienen pensado como cuerpo técnico qué es lo que hay que cambiar, por dónde viene la mano para revertir esto? Y buscar un poquito más de juego, más de juego, porque en el primer tiempo no tenemos juego y en el segundo, cuando puse, aquí un poquito más adelante de Raimundo y todo tenemos más juego, pero hay que cambiar eso, volver al partido argentino, San Juan, que por más que perdimos, jugamos bien, hay que volver a eso. Daniel, los Inchec decían, más actitud no da la sensación que es actitud lo que falta, ¿no? Otra cosa quizás, juego, como así vos. Sí, para mí no falta juego, porque actitud a la meten, corren, vos fijate, como el miércoles corrieron todo, y otra cosa que pasa es que nunca puedo armar el mismo equipo, eso puede ser también, ¿no? Porque vos fijate, si vos le pones la misa de Colón ahora, nunca armar el mismo equipo. Y siempre arrancar perdiendo, también siempre remar la de atrás. Eso también es otra, siempre perdiendo y bueno, hay que revertir esta situación entre todos, entre todos y bueno, y con más con el respaldo del presidente y de los jugadores, lo vamos a revertir.